Usted ha dicho que hay un Estado Mayor, es decir, esto no es una cosa aislada, que va surgiendo casualmente. Hay personas, intereses detrás, que quieren generar esta arquitectura social. Eso lo dice el Papa Juan Pablo II en el Evangelio. En Vite hay organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, continuando por la UNESCO, por el Banco Mundial, por la IPPF, que es la Internacional de la Anticoncepción. Todo esto con maquillaje del lenguaje están haciendo un proyecto, el Papa insiste, científicamente pensado y técnicamente muy estructurado, de tal manera que están haciendo que no aumente la población, porque ese es el gran, diríamos, proyecto de todo este complejo internacional. Por querer disminuir los comensales, que no haya más comensales en la mesa, cualquier método es utilizable. Y aquí, insisto, entra derecha, izquierda, centro, partidos políticos, sindicatos, universidades y cultura, porque esto es, lo que diríamos, el paradigma que nació en lo que llamamos la revolución sexual y que ha continuado con la revolución antropológica, que quiere cambiar la naturaleza de la persona y quiere cambiar lo que es el ser de las cosas, y esto es, digo, que tiene estado mayor. Pero hay grandes, diríamos, poderosos que financian todos estos proyectos, y podríamos nombrar a todos y cada uno de ellos, y eso está muy estudiado, gracias a Dios. Y por tanto, no podemos ir ingenuamente ante una batalla que está con muchos dólares pagado, con muchas ONGs que son servidores de los grandes grupos internacionales y que están intentando frenar simplemente la población en África, en Asia, pero al final ganando también la mentalidad de las personas. Es decir, es la revolución cultural que empezó en Europa con Gramsci, Es decir, no es necesario hacer revoluciones violentas con sangre, solo con cambiar la mentalidad de las personas por la cultura, el cambio cultural, propiciará después que las mismas personas deseen eso. Es decir, somos esclavos, pero en nombre de la libertad y del progreso.